Pues fue muy cordial y muy sincera. La verdad es que el primer tema que llevaba eran paralelos. Era la A22, porque ellos van a hacer lo que será faltado de la A22, es ahí que hubo un muerto y varios accidentes graves, porque necesitan chura a esa carretera. Y nosotros pues no disponemos del... pero vamos, si no disponemos que no lo dispongamos, vamos a ver si nos permite endeudarnos en ese sentido, bien la comunidad autónoma, bien Madrid, para acometer esa obra tan importante para todos los ciudadanos del municipio de Abramo, como es esa carretera tan transitada, tanto por los que viven en Hoya del Campo, como los abraderos que viven en el casco urbano, cuando se desplazan, generalmente los domingos y cualquier día de la semana al mercado de Hoya del Campo. O sea, el tránsito es impresionante, como bien se sabe, y ahí han habido varios accidentes. Entonces, a mí cuando hay vida de por medio, la verdad es que estoy bastante preocupado. También, por supuesto, tan preocupado como por la vida, no tanto, pero también estoy muy preocupado por lo que es el paro de Abramo. El paro de Abramo, que como dije ayer en la rueda de prensa posterior a la visita con el consejero, es la tragedia de las personas paradas. Entonces, el convenio de Casa Blanca está ya moviéndolo, están ya haciendo las gestiones pertinentes en urbanismo, que me llevé una grata sorpresa ayer cuando me lo dijo el consejero, para ver si de una vez por todas se puede aprobar ese convenio. Como dije, las viviendas no se van a hacer. Eso no cabe en ninguna cabeza, pero sí se van a hacer por fases. Entonces, una de las fases sería hacer una cantidad de duples según la demanda que exista, y si se hiciese ahí, y lo digo claramente, un campo de gol, pues irá el campo de gol que hay en esta zona, no hay ninguno. Entonces, también supondría un atractivo para el turismo y bastante bueno. Lo que suponen todas estas cosas, tanto la primera, o sea, la unidad de actuación, el desarrollo de la unidad de actuación por sectores de ese convenio de Casa Blanca, tanto como, si se hace, Dios lo quiera, el campo de gol, supone puestos de trabajo, que es a lo que estamos aquí, a los puestos de trabajo. Para mí sería muy agradable que este convenio, si pasa todos los filtros, y si pasa no hay ningún inconveniente, pues se llevase a cabo. Como digo, es la iniciativa de una iniciativa privada, y dije ayer que las iniciativas privadas es lo único que dan riqueza a pueblos, comunidades y estados, lo que nos puede sacar de este maldito tiempo en el que estamos, donde el paro es la sombra que nos cubre y nos incitece a todos los dirigentes, tanto locales como autonómicos como nacionales. Esas fueron las dos, las dos temas principales, o sea, la 22 y convenio de Casa Blanca, o convenio de Casa Blanca y la 22, porque tan importante es uno como la otra. O sea, no por el derecho de convenio de Casa Blanca, sino por la actividad privada, que es, como digo, fundamental. Aparte de eso, no tratamos otros temas que llevamos pedido paralelo, no solamente, hay otras empresas que se quieren venir a Abram, y estamos también facilitando el ilegal, siempre cumpliendo todas las normativas, su acceso a Abram y que se queden aquí en Abram. Yo lo único que deseo a todas las empresas que vienen a Abram es que triunfen, porque triunfando ellas triunfamos todos. Esos fueron los dos puntos fundamentales que estuvimos tratando, tanto el consejero como yo. Alcalde, el tema del convenio de Casa Blanca, si no sale adelante, sería un batacazo importante para el ayuntamiento económicamente, porque hay que devolver ese 10% que se cobró, etcétera, etcétera. Bueno, yo estoy hablando con el dueño de la empresa que lleva Casa Blanca, y son comprensibles. Yo creo, y más que un creer, es un deseo, que esa devolución no la van a pedir, puesto que el convenio sí lo hemos aprobado nosotros en el ayuntamiento. Entonces, nosotros hemos cumplido con esa parte por la cual hace dos legislaturas recibió un dinero el ayuntamiento. También me gusta el municipio de Abram, me gusta hablar del municipio de Abram. Pero, o sea, nosotros hemos cumplido, no obstante si hay alguna cosa que no, alguna letra de menuda, la desconozco. Creo que no es así. Saben tanto sus abogados, como el gerente, el director gerente de esta empresa, que este ayuntamiento está haciendo todo lo que puede, ya digo, por esta empresa, por todas las demás, para que triunfe. O sea, que yo no creo que van a pedir esa devolución, porque ahora mismo es el ordenación, obras públicas, la ordenación del territorio es el que tiene que dar el visto. Bueno, que yo creo que lo dará, porque esta es un convenio, es una actividad que ha pasado, como dije, todos los filtros. O sea, medioambientales, de todos. Entonces, yo ahora mismo no me explico cómo, bueno, sí me explico, porque hay un tema por ahí, como sabéis, que sale en prensa, que hay alguna, pero vamos, y como digo, aquí estoy yo para lo que quiera la gente. Aquí no hay nada raro, no hay nada, sencillamente solo hay voluntad de una empresa privada de trabajar y un ayuntamiento que quiere riqueza para su pueblo. Punto. Ahora mismo tienen que entrar en presupuesto, tiene que hablarlo con, tanto el consejero, tiene que hablarlo con sus directores generales para ver cómo puede encajar esa, porque lo que le he pedido es el, vamos a ver si se puede hacer vía autonómica o vía fondos FEDER. Entonces, aún están estudiándolo. Ya te he dicho al principio que fue una entrevista sincera. O sea, no me dijeron la frase, no te preocupes, sino vamos a estudiarlo, que es lo que a mí me, o sea, quiero. O sea, no me gusta que me digan sí, pero luego sea no. Si me dicen que luego sea sí, por supuesto que me encanta, pero me gusta, como he dicho, la sinceridad. Entonces, como todos los consejeros han sido sinceros, van a estudiar esta posibilidad, esta ayuda que le he pedido para lo que es el pueblo de Abraham y estamos esperando. Fechas no, por supuesto será para allá cuando los presupuestos de 2015, pero no te puedo decir qué mes. Me gustaría que fuese cuanto antes, porque es la 22, a mí me tiene muy preocupado, como otras obras de importancia de Abraham. Y lo que pasa es lo que pasa. Chocamos siempre con la solución para todo, la financiación. Entonces, fui a pedir eso, la financiación. Que por otro lado, podría venir si empresas, como esta que es el Comendio de Casa Blanca, estuviesen trabajando, teníamos ya unos ingresos para lo que son todos los vecinos y pueblos de Abraham, bastante buenos. Y podrían hacer las obras que tenemos que hacer nosotros como municipio. O sea, ya como veis, es la pescadilla que se mueve de la cola. Si no entran empresas, no hay ingresos, si no hay ingresos, no se pueden hacer muchas de las obras que son necesarias para todo lo que es el municipio de Abraham. Gracias. 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 Gracias.